buenas tardes amigos carta de mi amigo jorge desde palencia que se llama polilla en la página de cromo rete me manda una carta bastante gruesa con bastante cromo y vamos a verla vamos a abrirla bastante bien puestas bastante bien liadas los cromos vienen muy protegidos vemos por aquí que son de rusia de la de la rusia 2018 y vemos la madrid no y no hacerle daño a los cromos y abrimos el otro taco son bastante bastante cromo seguimos viendo por aquí y abrimos el último que en el último vienen otros de la de nba de la liga nba de adrenalin nba 2019 y aquí otros cromos otros stickers de esta misma colección vamos a empezar a ver esto de la nba estos cromos son bastante chulos estos son stickers no no a michel mira qué bonito estos con esto brillante son unos cromos muy bonitos muy bonitos oklahoma city thunder minnesota james harden eric gordon torrey james harden john wall norman powell kile ben simmons otra bastante bonita brillante porque aquí tenemos un entrenador steve clifford michel robinson michael robinson not mac milan spencer jorge pierce nba final 2019 estamos los cromos muy interesante estos son estos son stickers y estos son cartas cromos autoportes autoportes klytoxon torren ross aquí tenemos una especial bonita y aquí tenemos reglas del juego vale esto son las reglas del juego para los cromos bueno fue una colección bastante bonita y ahora vamos a ver estas que son las que realmente me ha mandado muchas que son de rusia 2018 tenemos de panamá aníbal godoy arroyo nos vamos ahora con perú cristian ramos aldo corzo miguel trauco cristian cueva jefferson farfán por aquí tenemos a rusia a igor a kinev dimitri konvarov george disikilla tenemos otro de rusia por aquí isla kutepov sirkov somnin polov kokorín y ahora aquí estamos con senegal estas son de senegal kasama gasama huelle serbia estas son de serbia tadic otra de turmaf sasi gracia sarkin sebastián coates carlos sánchez matía vecino areva los ríos gonzález y valverde estas son de estas últimas de uruguay seguimos por aquí con este otro taco que vemos por aquí y tenemos estas son de argentina ramiro fundes mori mori mercado marco rojo ángel di maría ever vanega enzo pérez divala higuaín australia saint burry michigan yedinac leki yurik azar de bélgica miranda augusto de brasil santiago arias tasan de colombia cuadrado nos vamos a costa rica acosta guzmán vanegas vanegas ericsson kibis fati amet de egipto inglaterra john stone danny ross y sterling seguimos con otro taco más ya son menos ya van quedando menos vamos a ir pasando un poquito más ligera la llana stu ridex piqué aquí tenemos de españa también de piqué isco españa disco marco asensio ya seguimos con otro país si estas serían de francia si divé corsieling pogba martial can goresca ozil stil asaf asmon sigulson nishikawa yowon wakson hachel estos son de corea vaya el nombrecito más raro bueno lo saltamos aluguayres alfarjar mohammed de marruecos dirar gayun herrera lozano y copper y este último taco que son ya un poquito las especiales tenemos jedinak el neni josida venatia obi michel guerrero zielinski echan y valverde bueno pues una una carta bastante con bastantes cromos de rusia 2018 y estas que son bastante bonitas de de la liga de la de la nba pues nada muchísimas gracias polilla y gracias a todos por verme hasta la próxima hasta la próxima chau